El punto especial es donde alguien viene con el corazón roto y no sabe dónde acudir y viene con una sonrisa al culto porque nadie se puede saber el problema que tiene dentro de su vida, dentro de su matrimonio, dentro de su casa, dentro de su hogar y viene aquí tan feliz porque nadie sabe nada, pero luego viene Dios y pasa la mano y empieza a restaurar el corazón y sabes que habrán estado llorando por una palabra, por un abrazo, por un Dios que bendiga y escúchame por ahí, que eso es un culto especial donde la gente sale llorando y levanta entonces está en ti, en tener un culto especial, un culto bonito porque yo no puedo hacer nada Dios viene a por los pecadores y no a por los justos, ¿eh? Personas sencillas, tan normales Os doy mi palabra y pongo a Dios por testigo en este santo lugar que cada día que pasa, creo que sabemos menos cantar yo y mi compañero pero sé que cuando canto, sé lo que puede llegar a ocurrir porque sé lo que Dios me ha llamado ¿saben por qué sigo grabando discos? ¿saben por qué sigo grabando CD? porque veo frutos en lo que hago porque de nada me valdría estar cantando una vida entera y no me ha perdido a nadie de nada me valdría estar toda la vida cantando y que ningún matrimonio se convierta de nada me valdría estar cantando y que una hermana o alguna anciana siente al Señor ¿para qué quiero cantar? Me quedo en la casa, me preparo un estudio y hago lo que tenga que hacer pero sigo cantando porque veo frutos me llamaba un joven a las 3 y media de la mañana nunca en la vida lo he visto el muchacho inconverso estaba una noche toda la noche por ahí y llega a la casa y el muchacho se vio a la noche dentro de su casa para que ustedes me entiendan no iba en buenas condiciones y se encuentra en parte de él y creyendo que poniéndolo iba a seguir su fiesta iba a seguir la noche el muchacho dos años y medio dejado abandonando todo el mundo un cabraloca el mundo le había hecho mucho daño pero puso alrededor y me llamó con un ataque llorante y me dijo me da igual quien tenga la razón me voy a por mi compañera sigo cantando porque sigo viendo los milagros en Dios sigo cantando porque sigo creyendo en quien canto porque si me quedo aquí a regalarte el oído te tengo que decir una cosa somos gitanos allí donde vayas todo el mundo te gana siempre hablas que en una iglesia que se va a predicar mejor que tú que se va a cantar mejor que tú porque somos un pueblo que siempre queremos más que siempre sabemos más y nunca me han estudiado lo sabemos todos el niño se pone mal dale danse el niño no va a fumar va a ser un fiera y de todos sabemos pero allí donde va siempre hay alguien que sabe más que tú pero aunque es una frase ludica dice y estamos buscando a donadores quiero ser un fiera no vengo a regalar el oído a nadie porque todos suelen con mucho pero si quiero cantar cada vez para que Dios para que pase un cosa que no venga más y no venga más y no venga más y no venga más